Vamos, dos, tres. Extraer de lo profundo del barranco al hombre accidentado fue una ardua labor de la defensa civil, que llegó al sitio para adelantar el rescate. Se instalan los equipos de rescate, las cuerdas, y logramos hacer la extracción del paciente. Afortunadamente no con lesiones muy graves, por el tipo de abismo donde fue el accidente, pero se logra sacar el paciente y entregarlo a la ambulancia para ser trasladado al hospital. Para este tipo de procedimiento la defensa civil cuenta con el personal y los equipos idóneos y lograr superar las dificultades que ofrecía la montaña bajo la oscuridad de la noche. Sí, un poco inclinado el terreno, dificulta un poco las labores de rescate, pero al igual se hizo todo el esfuerzo posible. Las circunstancias por las cuales el conductor de la moto perdió el control terminando con sus demás ocupantes en el fondo del precipicio se desconocen. No, no.